Y tenemos estos dos bebitos, dos chamaquitos, dos nenitos que vienen de la isla del encanto Puerto Rico Tú quieres ver como en par de barras yo puedo hacer que tu corazón pare de palpitar Tu vida y tu carrera puede fracasar nada más porque te me imponga Lo más duro en esto, yo sí tengo la musa pero no me crezco Que yo no le meto, dale ponte fresco pa' que veas como en tu cara le hace esto Me mostro la pista y la parto, me mostro la tarima y la parto Atrasto mi corrillo con los riflas altos y tu gata se monta también la parto Me mostro la pista y la parto, me mostro la tarima y la parto Atrasto mi corrillo con los riflas altos y tu gata se monta también la parto Somos leyenda, lo tengo capiando en mi tienda